¡Muy buenas! ¡Ya estamos de vuelta! Pues bueno, hoy os traemos un vídeo en el que la familia Carina al completo va a probar el Real Food o lo que es lo mismo, la comida real. Quedaos y no os perdáis las reacciones, son muy graciosas. Pero antes de nada, os animamos a que os suscribáis al canal para que nos apoyéis a crear más contenido. El menú de hoy es pollo de corral cocinado, queso fresco de cabra, banana, pera, fresa, zanahoria, pimiento y yogur natural sin azúcar. Y los comensales son iron, harina, saqueo y dora. Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!